Hoy os quiero enseñar un set de bolis de gel. Son pillow juice y eran tan bonitos que no pude resistirme. Eso que me equivoqué, porque hay un set de seis y yo compré el set de tres. Pero bueno, por suerte compré los colores más bonitos de todos los seis que hay, porque si no, pues me vería obligada a volver a comprar este set. Y así no siento la necesidad. Son los colores smoothie, es un set limitado. Pero hay seis colores, estos tres y otros tres que son amarillo, azul y no recuerdo. El diseño del boli es muy bonito, es blanco entero, aunque la pinza y todo eso es igual que siempre. Y escriben bastante bien. Sabéis que yo le tengo un poco de manía a los pillow juice, lo sabéis si estáis por aquí mucho tiempo. Fueron uno de los primeros bolis de gel que compré hace muchísimos años, ni siquiera tenía canal. Y la verdad es que fueron un fiasco. Y desde entonces no les tengo mucho cariño, pero estos funcionan bastante bien y los colores son muy chulos. Así que los recomiendo bastante.